Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La llama de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que comenzará el 27 de julio, fue encendida hace unas horas en Olimpia, Grecia. Según la tradición de la antigua Olimpia, sede de los primeros Juegos de la historia, la ceremonia se llevó a cabo ante la presencia del presidente del COI, Jacques Roche, y el presidente del comité organizador de los Juegos, Sebastián Coe. Entre muchas personalidades, el recorrido que inicia el 19 de mayo durará 70 días, así que ya estamos muy, muy cerca de estos Juegos Olímpicos.